¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy domingo, que todos los domingos un servidor aquí presente junto al amigo Dennis, junto a Giselle, música flamenca. Pero me quiero despedir con estos dos amigos que se encuentran aquí presentes. Nelson Barca de la tierra de Nicaragua y Pochi López de la tierra de Cuba. Y un servidor con esta canción que se titula, Si no lo hubiera sido, sería tan... ¡Feliz! 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 Y no sé dónde estás Y no hubiera vivido Me dio tan feliz La gente pasa y pasa Si no hay niña Y en el ritmo de la vida Me va de encima Era tan diferente Cuando estabas tú Si si que era diferente Cuando estabas tú Me dio aquí Hoy nada más difícil Que vivir sin ti Y no me espera de verte llegar El frío de mi cuello pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido, sería tan feliz No hay nada más sin ti feliz Eso Sufriendo Sufriendo El frío El frío El encuentro de un amor Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido, sería tan feliz ¿Ves? ¿Ves? El frío de mi cuello